Aquí nuevamente en menú criollo Goya en casa y esta vez nos trasladamos para la sala de Goya y hoy vamos a estar haciendo una rutina donde vamos a trabajar todo el cuerpo. Vamos a estar utilizando obviamente productos que se encuentran en la cena y no puede faltar que sean los productos Goya porque si es Goya tiene que ser bueno, ¿no? Ruife, cuéntame. Otra de las cositas que vamos a utilizar que la tienen en sus hogares son galones de agua. Obviamente pues estos están llenos completos, usted lo puede llenar por la mitad si es muy pesado para su capacidad. Pero completo básicamente no es tan liviano pero es fácil. También vamos a estar utilizando una escoba en todos los lugares en su hogar. Yo sé que van a tener una escoba y ya verán por qué, para que vean que el ejercicio se puede hacer en cualquier parte del mundo. Podemos hacerlo en la playa, gimnasio, en la casa. Siempre hay una manera de uno hacer ejercicio. Vamos a sacar las excusas y vamos a hacerlo. También vamos a estar usando unas toallitas. Esto también estoy segura que lo van a tener en la facilidad de su hogar. O platitos de plástico. Si no encuentran toalla, platos de plástico. Cuestión de que traten de que se resbalen encima de una superficie. Y ya le vamos a enseñar para qué es que lo vamos a usar. El primer ejercicio que vamos a estar haciendo es un ejercicio que compone el bíceps y el hombro. Yo lo voy a coger con los galones. Y yo con las latitas, goya. Hacemos, nos paramos derecho. Obviamente siempre la postura es bien importante. Hacemos un curl de brazo y subimos arriba. Hacemos un curl de brazo otra vez. Eso es uno. Tengo que completar el movimiento otra vez. Aquí estamos trabajando el área del bíceps y el área de los hombros. El bíceps y el hombro frontal al momento que hace el press. La rotación que están viendo en la muñeca es importante porque esa rotación también va a ayudar a que se trabaje el rotator cuff, que es la parte de adentro del músculo, que es el joint, donde están ubicados los ligamentos que conectan al músculo con el hueso. Segundo ejercicio, vamos a hacer lo que trabaja la espalda. Esto es un roll. Bien importante la postura también. Siempre recordando que hay que mantener los hombros atrás y la espalda arqueada. Ella va a hacer la versión, esto es un poquito más avanzado. Esto es con una pierna en forma de T. Y vas a llevarlo a tu costado. Está trabajando el core porque tiene que mantenerse estabilizada porque solamente tiene un lado con peso. Obviamente está trabajando la pierna y el glúteo porque también son músculos que se utilizan para estabilizar. Y la espalda y los bíceps. Esta es la versión más fácil. Usando las piernas completamente estabilizadas en el bíceps, la postura correcta. Y un poquito flexionada. Levanté flexionada y lo llevo al lado. Bien importante que estoy haciendo un movimiento de jalar, pero me enfoco en que tiene que estar al lado todo el tiempo del costado. Tercer ejercicio, vamos a ir al piso. Son push-ups. Aquí no necesitamos ningún equipo. Nada, solamente vamos a hacer dos versiones. Yo voy a hacer la de principiante. Principiante y yo la un poco más avanzada. La diferencia es que yo estoy en una posición completa en plan, o sea en tabla, y ella va a poner las rodillas en el piso. Hacemos el press. Es importante que los brazos estén frente al pecho, no al frente de la cara. Y a lo ancho de los ojos, manteniéndome trancadito. La espalda siempre debe estar derecha, para que entonces siempre estén cuidando la postura. Es un ejercicio que trabaja todo el course, si te mantienes estabilizado. No debe de caer la cadera, ni alquiarla. El otro ejercicio que estaríamos haciendo sería para los tríceps. Yo voy a hacer la versión que podemos utilizar si tienen en su casa disponible un automax o un mueble. Lo voy a hacer también en una silla. O en una silla, pero que esté estable. Recuerden que van a utilizar el peso de su cuerpo como resistencia. Vamos a pegar esto aquí para que me vean de lado. Y yo voy a hacer la versión más avanzada. Andréa la va a hacer en el piso. Ya esta versión no solamente incluye tríceps, sino ella elevada una pierna para incluirle también la parte posterior del muslo. Y va a dar exactamente, levantando la cadera, la larga, los tríceps y el abdomen. Son obviamente una pierna y después la otra. Entonces, estaremos siguiendo ejercicios de piso. El squat. Exactamente. Pierna. Yo voy a buscar aquí la escoba porque en muchas ocasiones a veces se nos va el balance. Y pues ahí es donde vamos a utilizar la escoba para sostenernos y para podernos balancear. Yo voy a utilizar los galones porque puedo con el peso y los voy a poner a los lados de mi cadera. Hay personas que lo utilizan acá, pero yo les recomiendo que estamos empezando, lo utilizamos aquí. Es bien importante que la postura volvemos, hombros atrás, pecho afuera. Y para la derecha, sacando los glúteos. Es bien importante también que entiendan que la rodilla no puede pasar la puntita de los pies. No podemos hacer esto. Si uno ve, tira la cadera para atrás y subí. Y también se puede usar con la latita. También, dependiendo de la asistencia. Es bien importante que la bajada sea below paralelo. O sea, más bajito, este paralelo, más bajito de paralelo, empezamos enfocando más en los glúteos. La posición de las piernas, ella está enfocándose en la parte de adentro del músculo, que es un músculo que también a las mujeres les gusta trabajar mucho. Perfecto. Después de esto vamos a hacer, para mantener una simetría, lo que son longes. Ella lo va a hacer asistido. Para el balance. Me quedo en una posición estable. Bien importante enfocarme en que esta pierna la llevo al piso, para que esta rodilla no pase de la punta del pie. Y la espalda derecha. Y la espalda derecha, hombros afuera. 12 con una pierna, 12 con otra pierna. Recuerden que entre medio de cada pierna no hay descanso. Se descansa después de ejecutar los dos piernas. Ahora... Vamos a usarlo entonces, antes de usar las... Vamos los galones otra vez, para un poquito más de resistencia. Hombros afuera. En este lado. Postura. Las rodillas levemente flexionadas. Pecho afuera. Y llevando los galones de agua, hasta por debajo de las rodillas, la espinilla. Ahí también es importante que la espalda, ¿ves? Que quede completamente derecha, para que no nos vayamos a lastimar la espalda baja. Ahora Andrea les va a presentar unos ejercicios que son bien... Esto es una rutina de glúteos. A todas las mujeres, claro que nos gusta tener esos glúteos y esas caderas tonificadas. Y es por eso que aquí es donde yo voy a utilizar dos toallitas, pero también pueden utilizar dos camisas o platitos plásticos. Y aquí yo voy a hacer los mountain climbers. Aquí está. Lo ponemos en el piso. Lo importante que noten que ya tiene una postura en forma de plancha. No cae la cadera ni está elevada la cadera. Aquí está trabajando el core y las piernas. Para eso son las toallas y los platos van a funcionar en lo mismo, si no tuvieran las toallas. Después de aquí vamos a hacer otro ejercicio que es para el glúteo. Un guaxón. Va a limpiar la boceta de ese lado. Y después le toca el otro lado. En forma de círculo. En forma de círculo. Esto trabaja todo el glúteo y adicional está trabajando el área del core. Exactamente. Ahora vamos, nos acostamos boca arriba. Y vamos a hacer para la parte posterior del muslo, lo que es el hamstring. Un ejercicio bien bueno, pero no solamente el hamstring, sino también va a involucrar los glúteos y el core. ¿Por qué? Porque ya va a estar elevada del piso. La nalga es la que está impulsando ese torso hacia arriba. Tiene que haber un overbridge. Tiene que estar sobre, extendida la cadera para que el glúteo sea el que empuje. Y ella va a mapear otra vez. Sin bajar la cadera. Un poquito más avanzado. Si lo quiere empeorar más porque ya lo domina. Le dice a su marido, a su amiga, que le ponga una lata debajo de ella. Y ella no puede bajarle ahí. No puede tocar la lata. Aquí mismo, quitamos la lata y ella termina el ejercicio con hip brace. Extensores de cadera. Solamente levantando la cadera del piso. Obviamente, ella arquea, aguanta unos segundos para que ese glúteo sea el que se active. Y entonces, proceda a ejercer el movimiento. Exactamente. Todo esto se hace en sección, tres sets de por lo menos 15 repeticiones cada set. Es bien importante que después de esto, estiren. Sí, siempre es bien importante, estiramiento. Antes de esta rutina, hay que calentar. Y luego, después de la rutina, siempre hay que estirar para que entonces nosotros al otro día nos podamos levantar. Y sí, y que también para que ese ácido láctico que se haya producido en medio del entrenamiento caiga en la corriente sanguínea durante ese estiramiento que provoca vasodilatación. Y eso es más fácil entonces de sacarlo del sistema, que es lo que nos causa ese dolor. Es un efecto normal porque es una reacción del cuerpo, pero nos duele y pues es la única manera de movilizar ese ácido láctico. Esa es la parte importante, que el próximo workout sea igual de efectivo porque no vas a tener dolores y vas a poder ejecutar el movimiento como es, sin huilar el dolor. Así mismo es, así mismo es, Ruife. Y espero que hagan esta rutina de ejercicio. Como ven, no hay excusa para no ejercitarse. Y que no olviden que después de entrenar, tienen que tomarse sus batidas para que entonces puedan recuperar los niveles de glucógeno y recuperar este músculo. Muchas gracias por estar aquí. No olvides que puedes visitar GoyaPR.com y en las redes sociales estamos con Goya Puerto Rico. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Y Ruife, si es Goya... Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Chao.